¿Por qué dices que no a mi amor? Si te llamas, no desprecies a quién, por ti llora una lágrima. ¿Es que acaso no ves lo que siento en el alma? ¿Es que acaso no ves que te llevo en mi ser? ¿Es que acaso no ves que yo soy quien te ama? ¿Cómo puedes dudar que no ves mi mirada? ¿Por qué me haces llorar y destrozas mi alma? ¿Es que acaso no ves que te llevo en mi ser? ¿Es que acaso no ves que te llevo en mi ser? ¿Es que acaso no ves? ¿Es que acaso no ves que te llevo en mi ser? ¿Es que acaso no ves que te llevo en mi ser? ¿Cómo espina clavada? ¿Es que acaso no ves que te llevo en mi ser? Como espina clavada